Leonardo Silva Revisorio 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 De las 10.000 personas que estamos hoy acá, 1.250 fueron o serán víctimas de ataques sexuales, que es de lo peor que le puede pasar a una persona. Pero esas 1.250 personas sepan, y sé que no es consuelo, pero sepan que por lo menos a ustedes no les tocó tener que hacer chistes sobre personas que son víctimas de ataques sexuales. Ni de ataques sexuales, ni de gente que está al borde de la muerte, enfermos terminales, gente que se está por morir, una señora que se le murió porque se le dio la mano muy fuerte, se murió, no sé qué le pasó. ¿En serio están abajo, tenían que hacer las charlas? Están todas llorando. ¿Sabían los oradores que después me tocaba a mí venir a hacer reír a la gente? La podrían haber hecho un poquito más arriba. No, pero en serio, Matías Najú muy bueno con los cuidados paliativos, una hermosa charla que nos vino a recordar a todos algo muy importante, que es que nos vamos a morir. Nosotros y todos nuestros seres queridos nos vamos a morir. Es muy importante. Tan abajo. Tan abajo tenías que terminar. ¿Por qué no terminaste cantando Honrar la Vida también? ¿Eh? Así un poquito más abajo. Como Sandra. Sandra. Sandra de mi vida. ¿En serio terminaste cantando Honrar la Vida? Ya contaste que regalaste un riñón en vida. Nos hiciste mariconear a todos porque no somos tan buenas personas como vos ni en pedo le doy un riñón a nadie. En serio, terminá con algo más arriba. No sé, el Meneaíto, una de Celia Cruz. Un poquito más arriba para que... Y no cantes a capela, querida. Hacé playback. No hagas fuerza que te saltan los puntos. Muy abajo. Y había un par de recios que no lloraban, viste. Después vino Luciano Esposato a hablar del corazón. No sé cómo mierda conectó, pero metió el mundial, viste. Que perdimos contra Alemania. Lloraron todos los chabones, pues. Nos hizo acordar del 2006, perdimos contra Alemania. El año pasado perdimos contra Alemania. Todo para abajo. ¡Palacio era por abajo! A los pibes de Acualáctica, tienen Acualáctica. A Acualáctica se les hicieron mucho más fácil. Los pibes dijeron, a nosotros no nos pongas en el mismo bloque kinés que habla de los abusos sexuales porque nosotros queremos dejar en claro que somos otro tipo de violines. A los pibes, después de Inés, viste, estábamos todos muy abajo, angustiados. Tuvieron que llamar a alguien para levantar. Llamaban a la pipetua. Viste, levantaron, levantaron. Hicieron mucho lío. Tiraron nieve y cuando salieron, estaban todos, el personal de limpieza estaban todos llorando ellos. Porque tenían que arreglar ese quilombo después. Dani Molina vino después. Si no se acuerdan de alguien, léanlo en el cosito porque son 59 oradores. Fíjense en el folleto, no lo voy a explicar cada uno. Dani Molina. Dani Molina que vino a contar que que la verdad es mentira. Hermosa frase, la verdad es mentira. Es una hermosa frase. Pero si es cierta esa frase... Es mentira. Y si es mentira... Puede ser verdad. Pero si es verdad... Y ahí me desmayé. Porque me recalentó, viste, el radiador. Y me desperté, me desperté recaliente porque me despierto y estaba diciendo, no. Porque no hay muchas ideas. Hay pocas ideas. Cuatro o cinco ideas por siglo hay, tira. Y yo digo, yo tuve un montón de ideas. ¿Qué? Ni siquiera el siglo... El año pasado tuve ideas. Este año, ideas. Y después, claro, no, no. Yo con ideas me refiero, por ejemplo, a que la Tierra es redonda, a la teoría de la evolución de las espe... Ah, digo, no, no, claro. Un poquito más chiquitas son mis ideas. No, no. No les voy a andar contando ahora, pero no. Bueno, no. Nada, nada. Una bolude, ¿no? Pero yo estaba pensando, por ejemplo, hacer cuchas chiquitas, bajitas y angostitas para perros salchichas. ¿Viste? Que entren justo. No te ocupa lugar la casa ahí. Y ustedes dirán, qué capo que sos. Pará. Porque perros salchichas entras justo ahí. Y no puede girar para dormir. Y es maniero el perro salchicha, ¿viste? No se queda dormido, se queda ahí trabado, se estresa. Y además para salir tiene que ir marcha atrás después, ¿viste? Y es poco estético un perro salchicha caminando. Marcha atrás. También dijo que no existen los hechos sino las interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, un hecho, como dijo Diego Paul, un hecho es que en una época, en la época de los dinosaurios, estaban todos los continentes unidos en una masa llamada Pangea, mi interpretación es que los dinosaurios se quejan porque se murieron, pero en esa época los pasajes a Europa eran mucho más baratos que ahora y no las supieron ver. Maricones. Muy difícil, me la dejaron para hacer chistes, che. Hacerlos ir a la casa con una sonrisa, me dicen. Están todos llorando. Los únicos que están contentos son los pibes de los colegios, los pibes del futuro la tienen re fácil ahora. Mirá que fiestero que son, no saben ni que aplauden, ¿viste? Pero están contentos, están contentos porque la tienen fácil, ¿viste? Van a poder usar internet en las pruebas ahora, como dijo Apu, ¿viste? ¿Qué? Es buenísimo. Es buenísimo. Y no solo eso, sino que después viene Karina, Karina que viene a proponer que modifiquemos y simplifiquemos la ortografía. Güeri, el rincón del vago se tenía que llamar a la charla de Karina. Es buenísimo, simplifiquemos la ortografía. Hay que tener cuidado porque si llegan a probar eso, las repercusiones pueden ser tremendas. Va a haber mucha menos letras. Empezar el tutti-frutti va a ser muy aburrido. Cero zeta, listo, basta, vamos a jugar. Muy aburrido. La gente se va a pedir sopa de letras, se va a quedar con hambre. Pero lo peor de todo, lo más peligroso es que no van a ser nada sexys los escotes en B larga. No me imagino como... Son las diez mil personas más simpáticas que vi, ¿eh? Que no se corte, agréenme a Twitter. Y hablando de charlas con las que está buena hacer humor, después vino Gonza Vilariño, que me dijeron va a haber un técnico de fútbol. Le digo, buenísimo, tranca. Todo ciego los chabones me ponen después. Bueno, quise ser como él, ¿viste? Me quise poner en la piel de ellos. Digo, voy a ver cómo es jugar al fútbol sin ver. Entonces, me pongo un antifaz. ¿No? Tapo los ojos. Y no sé, la verdad, cómo fue mi desempeño, cómo pudo haber sido mi desempeño, porque no llegué ni a salir de mi casa, porque no se ve nada. Aproveché que tenía los ojos cerrados, me tiré a dormir una siesta. Yo sabía que había referis no videntes, como el que no cobró el penal en la final con Higüeyn. ¿Eh? Era penal. Claramente era penal. Ahí sí que le agarraba un infarto a Hans, ¿no? ¿Lo tienen a Hans? El Tano Pazman alemán. Que contaba Luciano Esposato en el experimento. Que ustedes pensarán, es inhumano, es inhumano un experimento con personas que les agarra un infarto, ¿no? Y lo intentaron hacer con ratas eso. ¿No? Las pusieron a ver unas ratas un partido de hámsteres contra Coballo. Son poco fanáticas las ratas. Se aburrieron fácil. De hecho, una agarró y se comió un jugador de cada equipo. Le pusieron Wanda. Los quiero un montón. No, pero en serio. ¿Vieron que decían experimento, experimento con alemanes, viste? Que se morían 60 alemanes con partido. Y nos lloramos ahí, ¿viste? Se morían 60 alemanes por partido. Ah, mirá. Nos ganaron, que se curtan. Pero después viene Alan Robinson y nos cuenta, por ejemplo, que a mí me encerraron en mi casa, en mi propia casa, contra mi voluntad y me obligaron a consumir drogas. Y todos ahí llorando, angustiados. Y yo pensaba, ¿eh? En mi casa, con droga, dame la PlayStation, algo para el bajón. ¿Sabés cómo me quedan las pupilas después? No me las tienen que medir con el eye tracker después. Me quedan como dos discos de pasta las pupilas. Y ahora no está mal drogarse. ¿Vieron qué? Como decía Valeria, porque... PDX, ¿vieron que no es catima? ¿Querés Valeria? Dos Valerias trajeron. Una Valeria decía que no está mal drogarse. Que no está mal consumir pastillas, siempre que sea todo ahí como contenido. Y yo digo, vamos a hacerle caso, ¿no? Vamos a hacerle caso porque no debe haber nada más humillante que que te encuentren tirado muerto en el living de tu casa con una sobredosis de té de boldo. Chupando un tronco muerto así, muy poco rock, ¿no? La otra Valeria, la otra Valeria, una genia, una bioquímica maravillosa, que contaba que regenera tejidos con las células madre, mejora las células madre, las hace más curativas, las hace sobreprotectoras. Más que células madre, se tenía que llamar células Mámele, ¿no? Poca gente de la cole, muy bien, gracias. Ella empezó, empezó leyendo un texto, empezó leyendo un texto que hablaba sobre la inmortalidad. ¿Se lo acuerdan? Fue recién. Si no, están en problemas, si no se lo acuerdan. Un texto que habla sobre la inmortalidad. Y yo llegué medio tarde a su charla. Y no sabía que era ficción lo que estaba leyendo. Pensé que era una noticia. Y digo, ¿tiene sentido? Tiene sentido. Está Montedeck y Río de la Plata, lleno de científicos, bioquímicos, biólogos, todos recapos. Guacho, se descubrió la inmortalidad, digo. Buenísimo. Y los miro a ustedes por ahí por el costado y estaban todos así. ¿Qué hacen que no están todos tirando papel picado para ver? Se descubrió la inmortalidad y lo miro al lado y lo tenía Matías Najuna, el de cuidados paliativos. Le digo, no, te quedás sin laburo. ¡Chon! Se mueren los últimos viejos y no tenés más nada que hacer. Y él, con la ternura y la comprensión que lo caracteriza, me agarró la mano, cerró los ojos. Me dice, ¿sos boludo vos? Tiene mucha compasión. Tengo poco tacto por ahí. No tengo mucho tacto yo para abordar temas sensibles. Yo ya lo sé. Porque creo que no tengo corazón. No sé si tengo, porque no lo pude comprobar. Vieron que Luciano dijo, cállense toda la boca, cierren los ojos, pónganse la mano en la rodilla, escuchen el corazón. No escuché nada como más yo. Como la mitad de ustedes. Pero yo no escuché porque estaba pensando en otra. Estaba muy preocupado yo. Estaba preocupado porque yo estaba con los ojos cerrados y al lado tenía a Andrés, el mago, que con las manos hábiles me iba a zarpar el celular, la billetera. Del otro lado lo tenía Matías Najun, que me iba a agarrar la mano de vuelta. Y digo, no, suéltame. Pero lo peor de todo es que Gonza Vilariño, el técnico de los murciélagos, aprovechó que estábamos con los ojos cerrados, me puso un par de conos en el piso, una pelotita y me mandó a trotar. Y digo, no, quería escuchar mi corazón. Luego vino Ricardo Kohler, Ricardo Kohler que vino a hablar de los matriarcados. Estuvo buenísimo, ¿se acuerdan? Los matriarcados. Me lo imagino volviendo de su viaje, contándole a su mujer todas sus experiencias, todas sus vivencias, cuán cambiado está. Y ella escuchándolo mientras lavaba los platos. Y me parece maravilloso. Es buenísimo. Y los chabones no le pasan nada mal ahí, como decía él. No se tienen que preocupar mucho por laburar, no tienen que comprarse una casa porque no pueden, viven con la mamá, les falta la play y las drogas y están como quieren esos chabones. Después vino Aristarco. Aristarco. Ustedes no lo supieron valorar, me parece, pero en un súper esfuerzo de producción, TEDxRíodelaPlata hizo una máquina del tiempo y trajo a la persona que nadie hubiera traído. ¿Quién es Aristarco? decís vos, ¿no? ¿Por qué Aristarco? No lo conoce nadie, mamita. Todo bien, está haciendo lío, además. Aristarco, tráete, no sé, a Beethoven, a Hendrik, que se toquen unos temitas, Jesús, que reparte un poco de vino para todo. Aristarco. No lo dejan ni caminar ahí por los autógrafos que le piden en los breaks. Ahí está Aristarco. Ese es Aristarco. Ese soy yo. Ese es Aristarco. Se está agarrando una minita desprevenida. 1.251 son. Y es el que se robó la punta del obelisco. ¿Vieron que no la encontraba? Aristarco. Además, si tenés una máquina del tiempo, aprovechala. Anda a la final del Mundial de la guitarra, ¡Por abajo, palacio! Patea por abajo, mete el gol, se muere Hans, estuvo contento. ¡Es buenísimo! Pero bueno, yo tenía que hablar de todos los oradores, tenía que hablar de todos los protagonistas de la tarde, pero no me quiero olvidar de uno de los más importantes que son ustedes, macho. Diez lucas de personas súper respetuosas y contentas, con los cartelitos colgados. ¿Viste que salís un poco al viento y se te enrosca el papelito? Te descuidas un poco, te ahorca, te morí enroscada con él. Pero muy respetuoso. De hecho, acá me acaban de avisar que fueron más de 10.000 personas. Más de 10.000 personas. Así que, en proporción, fueron 1.320 los abusados sexualmente. Va a ser un poquito más. Y si hay más de 10.000 personas, sepan que estadísticamente, es muy probable que alguno de ustedes se haya olvidado la llave de paso de gas abierta. O le hayan roto la ventanilla del auto en el estacionamiento para robarle el estéreo. No se preocupen por eso. No se preocupen por eso. Preocúpense porque volver a sus casas va a ser un infierno ahora. En hora pico, 10.000 personas saliendo juntas y uno con la ventanilla rota encima. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Yo ya los dejo. Hagamos un ejercicio. Háganlo en serio. Mírense entre ustedes. Mírense entre ustedes. Hágan ese ejercicio. Mírense. Se piensan que estoy jodiendo, pero no. Mírense. Mírense. Y se van a ver rodeados de personas. Se van a ver rodeados de personas que faltaron al trabajo, a la facultad o al colegio. Gente irresponsable. Que jamás contrataría yo para una empresa si tuviera. No, mentira. Si hay algún jefe, algún dueño, contrate a estas personas. Serio, contrate a estas personas porque son gente inquieta. Gente curiosa. Gente que cuando escucha TED no piensa en el oso fumón de la película. Piensa en TEDxRíoDeLaPlata. Gente que arriesga el bono de presentismo por venir acá a escuchar ideas geniales de gente genial. Y por haberme escuchado este ratito, yo los considero a ustedes gente muy genial. Buenas gracias y muchas tardes. Aplausos. 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 Gracias.